Adelante, adelante Ahí está Te lleva mochila gorda, ¿eh? No es mía ¿Tú aquí más de 10 kilos? No, claro que no ¿Te va a pillar el capitán? Te va a pillar el capitán y ya verás tú para el pelo, ¿eh? Te va a dar Madre mía Eso no se dice Vamos a ver, vamos a ver Capitán, que hemos perdido el barco ¿Y esto de dónde sois vosotros, eh? Somos de México ¡No mames, güey! Se fue... ¡Chingó su madre! ¿Estos mexicanos? ¿Chilangos o de dónde? Sacatlán de las manzanas de Puebla ¿De Puebla? Este de aquí es un pipope O algo así dice El titiritero, ¿sabes? Cuando estuvimos en México no le decían nada más que eso Los mexicanos, qué sinvergüenzas que soy Allí todo el rato comiendo tortitas, ¿verdad? ¡Vamos, capitán! El capitán, ¿eh? ¿Qué estáis de vacaciones? ¿En serio? ¿Viaje de novios? No, estudios Ah, de estudios Hay que hacer el amor y no la guerra, chavales Claro Que está la cosa muy complicada Sí Va a sentarme aquí en mi sitio No hay problema No hay problema Luego estuvimos también en Nayarín San Luis Potosí Vamos a estar en todos lados por ahí Muy bonito México, ¿eh? Lo tenemos aquí metido en la patata Nos gusta, nos gusta Muy bonito Cuando gustes Más que los taquitos al pastor Nos gusta No mames, güey Qué bueno está eso Madre mía, cómo está Sí, güey El de seguridad, ¿eh? ¿El picante, qué tal? ¿El picante? No mames Me enchilé el primer día Me puse a cagar Y tenía que estirar a la toalla Así para abajo ¡Ay! ¡Ay! Se han quedado mirando las chavalas esas Tenía que estar allí Y estaba allí estirándole a la toalla ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo! ¡Ay! Haciendo fuerza allí Porque, vamos Y se bebe leche Nos bebimos allí Tres vacas, por lo menos No podíamos aquí ir con el picante Hasta luego, señorita Pues nada, ahí vamos Ahí vamos Hasta luego, adiós Guapa A ver Un poco serio, ¿verdad? Un poco serio, sí Se le pegó algo de México Por lo que veo ¡No mames! Está bien padre, güey Pero, ¿qué pedo es este? ¿Dónde dejaron la nave? La aeronave De Aeroméxico ¿A vosotros os gustan los tigres del norte? Los tigres A mí me encantan, güey Hay otro que me gusta mucho De allá de México Que se llama el Tri Al Tri Sí, está bien padre, güey Sí Carnal, como me lo pasé Allí en el concierto de Zócalo No, es una maravilla Por cierto No Te desconectas ahí Te quedas loco Allá Increíble aquello Estaba aquello Veníamos con un amigo de Cafetales De al lado de Chochimilco Enfrente de la UAM Y llegamos allí Pegamos un concierto Madre mía Legendario, mítico Qué ídolo Estuve yo también, ¿eh? Es verdad que me llevé al títere, tío Sí, sí, sí Y estuve por ahí Estábamos así, ¿sabes? Ahí todos apiñados y tal Y el títere por ahí en medio también Estuvo brutal Es verdad